¿Qué pasó, ricos? ¿Sabes qué dicen el día de hoy, muchachos locos? En el video pasado con Brianda recibimos muchísimos comentarios que nos pedían una de las personas con más seguidores a nivel mundial en TikTok. Denle, por favor, un aplauso desde Monterrey para el mundo. Adomelipa, ¿cómo estás? ¡Hali! ¿Todo bien o qué? Bien, bien. Oye, ese fue un chocala duro, güey. Fue bueno, fue bueno otra vez. ¿Por qué eres buena mano, no? Tanto asar carnes, ¿no? En Monterrey. No, tanto lavar ropa y todo eso. Se dice que los regios son muy felices. Ganaron hace poco uno de los lugares más felices para vivir en el mundo. ¿Cuál dirías que es la clave de la felicidad de los regios? La comida, los tacos son mejores allá que aquí. ¿Son mejores en Monterrey o en Sonora? En Monterrey, nunca digo Sonora. ¿Quieres que Monterrey le gane? Sí. Te debatería a ese punto. No me queda la duda. Es momento de que conozcas la Galería de la Grasa. A ti sí te gustan muchísimo los tenis, ¿no? Me gustan mucho, son muy fan. ¿Dirías qué es lo que más te gusta o prefieres bolsas antes que tenis? Prefiero lentes. Lentes. Gafa táctica. Sí. Bueno, vamos a ver, tal vez hay algún lente por ahí. Uy, no. Hermana, cuando eras más joven, porque eres muy joven en este momento, pero cuando eras joven, ibas a la escuela, ¿cuál es el tenis que estaba de moda o que querías tener? Los de las tres rayitas de Adidas, pero los blancos con negros. El superstar. Como el que traes, pero en blanco. Sí, pero la verdad no tenía tanto dinero. Entonces, no me los podía comprar. Y mi mamá no me los quería comprar, entonces, ¿qué hago? ¿Los cuidarás? O sea, si te los comprarían, si te los hubieran comprado, los hubieras cuidado o madreado muy rápido. Siento que yo madreo muy rápido los tenis. Ah, por eso no te lo querían comprar tus papás. De todo esto que está por aquí, ¿qué te llama la atención? Amo esto. Esto, que tenga peluche. Amo eso. ¿En Monterrey hace frío? No. ¿En época de frío, no? Es que el pedo es que somos muy extremistas. Cuando hace calor, hace mucho calor, y cuando hace frío, hace demasiado frío. Entonces... ¿Te irías por algo así en invierno? Sí, pero Adidas. Pero Adidas sí. Vamos a buscar peluche Adidas, entonces. Y de todos estos, ¿hay alguno que dirías, ni aunque me paguen, me lo pongo porque está ojete? De todos los que están por aquí. Creo que son estos. Estos no te los pondrías. Es que siento que tienen un calzón puesto arriba. Tienen su calzoncito, pero ¿sabes qué es lo mejor del calzón? Que se puede quitar. Y llega la magia. Ahí se ven muy bien. Pero esto es como para cubrirlo. Ah, por si llueve. Ah, qué idiota. ¿Así ya te gustaron, Nel? Sí, ya me gustaron. Travis Scott. Demonios. Travis, una disfruta que estás viendo este video. Un saludo. ¿De aquí cuál te llama la atención? ¿Qué color te gusta? Siento que estos son muy... Niño fresa de Monterrey. Niño fresa de Monterrey. ¿Hay colegio cumbres en Monterrey? No sé. Todos los güeyes que tienen un Porsche en Monterrey, tienen este. Tú tienes un Porsche. Pero no. ¿Te harías uno de estos? Sí, los tengo. Pero no. Pero ¿por qué me los mandaron? No, porque... Brianda trae esos. Buen gusto, sí. Brianda trae unos parecidos a estos. Qué robin. Tal vez es un fuckboy y no lo sabes. Mami. ¿Tú qué prefieres? ¿Fuckboy, fresa o chacalón? Chacalón. 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 ¿Sí? Infiel. Así me gustan. No me tiras. Ahora dime, ¿cuál es tu tenis, tu sneaker favorito? Me gustan mucho los de Bad Bunny, pero el negro. No sé, me gustan mucho estos, pero siento que son muy básicos. ¿El superstar negro te gusta, pero...? Son muy básicos. Pero el fórum de Bad Bunny que tenemos por aquí, este te encanta. ¿Te dirías que es tu tenis favorito en el planeta? Es que, ¿sabes qué? Como mi pie es muy pequeño, me gusta que se vea gordo el pie. Entonces se ve como mamón. Se ve agarrable. O sea, tú sí le vas a la torta de zapato, al tortoso. Sí, me gusta. Esos que traes no son nada tortosos, por ejemplo. No, pero por eso te digo que no soy fan. Algo a casi más tortoso. No mames, me vería perra. ¿Sí? ¿No los tienes? No. ¿Pero sabes cuáles sí tienes? Los azules. Estos. ¿Alguna anécdota chistosa que hayas vivido en el viaje de... Las Vegas. ¿De Las Vegas de Nueva York? ¿De Las Vegas? Sí, no fue Las Vegas, fue Nueva York. Sí, es cierto. ¿Dirías que Bad Bunny es tu artista favorito? No, pero es muy bueno. ¿Quién es tu artista favorito? Aulo Londra. ¿Aulo Londra, antes que Bad Bunny? Pues es que lo sigo hace mucho. ¿Bad Bunny o J Balvin? Bad Bunny o Natanael Kano. Bad Bunny. En los cuatro colores que tenemos por aquí, ¿cuál es tu favorito? Es que siento que el negro lo puedes combinar con todo. Los azules nunca me los pongo por eso mismo. No te pones el azul. No. Y tengo dos pares. ¿Tienes dos pares? ¿En serio? ¿Por? Pues no sé, Adidas se equivocó, me dio dos pares. Si quieren comprarle un par, aquí abajo vamos a poner su WhatsApp. Vaya tres. ¿Para qué va a escribirle? ¿Qué ves por aquí que te llame la atención? Tu amiga Brianda dijo, estos le van a gustar. A mi amiga Dome, porque tiene todo lo que le gusta a ella. Que son colores curiosos, detalles curiosos. Y es de la madrecita de así como el que vi ayer. ¿Toalla? No, como de... ¿Gamosa? Si es toalla, es toalla porque es toallín. Ah, pero son como suavecitos, como de telita, así como si toalla. Sí, te sales de bañar y te puedes secar con él. Es una muy buena idea. Es una muy buena idea. Y puedes guardar aquí tu vicio. ¿Qué vicio? ¿Cuál es tu mayor vicio? Ahí puedo poner un AirTag. ¿Qué es un AirTag? La bolita de Apple donde pones para ver dónde está. ¿En serio? Ah, para no perderlos. Ah, se cuenta. Pero no creo que pierdas un par de telis. Pero, pues, ay, bueno, es que tú quieres que meta un vicio, yo no tengo vicios. No, pero ¿qué tal tu vicio es comprar cerillos? Sí, yendo, metiéndolos. ¿Qué más te llama la atención por aquí? Yo no sabía que, o sea, para que estén en una tienda como esta, yo no sabía que eran tan top. El New Balance es fresco. Sí. Y en las tiendas de Estados Unidos cada vez hay más y más. Yo se los veía a mi papá. Sí, son como de papá, ¿no? Sí, son de papá. Pero de papá flow esto. Yo sigo pensando que son de papá. 2002, ¿tú de qué año eres? 2001. Casi. ¿Puedes creer que estamos entrevistando a alguien del 2001 que ya se compró un Porsche? ¿Como segundo carro? Bueno, a lo presumido. Es que eso está cabrón. Cuando ves que alguien tan... O sea, cuando conoces a alguien que le está rompiendo y ves que es mucho más joven que tú dices, mierda, la chaviza viene acelerada. ¿A poco no, señor? El señor voltea a probar eso. ¿El señor? Para que vean, ya se compró tres Porsche. El tío. Hola, tío. Hola, ¿cómo estás, sobrinita? ¡Ánimo! ¡Compres un hotel! ¿Sabes qué? Me causa mucho conflicto. En tenis de hombre, se ve como muy de papá. Pero si lo veo en mi tallita, de hecho me los iba a traer porque dije, no mames, tengo que ir con flow, pero no combinó. Pero de talla de niña, sí o no, Bri, que se ven muy bonitos como chiquitos. Sí, grande, se ve como de flow, papá. De mí no vas a estar hablando. Pura pedrada, el pobrecito tío Juca, güey, mira. Son muy de papá, pero volteo, pero te volteas y veo el ojito y digo, bad body. A ver, entonces tú llegaste aquí, viste tenis, pero te fuiste más por el lado del arte. Ahí están los Bear Bricks. ¿Ese de Van Gogh te llamó la atención? ¿Sabes qué? Ahí te va. Hace un ratito estaba hablando con Juca y estaba diciéndole como, güey, se me hace muy youtuber. O sea, siento que si voy a casa de un youtuber, veo a uno de esos osos. ¿En serio? Sí, no sé, siento que sí. Tú eres youtuber, Juca. ¿Tienes estos? No. ¿Estás fallando a la...? ¿Tú tienes? Yo tampoco tengo. ¿Tampoco? ¿Qué pasó? No, es que siento que eres como youtuber como... Youtuber de antaño, dilo, dilo. No, siento que eres un... Quiero ese. ¿Quieres ese, el de Van Gogh? Sí, me parece impresionante que tenga una cara ahí. Mira, vamos a agarrar la sillita porque lo podamos bajar. Tal vez eres la primera persona que viene y en vez de tenis se lleva arte. Esa posiblemente más que tú, ¿eh? No, mami. ¿Más que el bebé? Ah, a ver. Ay, no, el bebé pesa más. A ver, pasa el bebé. Güey, el bebé pesa mucho más. El bebé sí está pesado. ¿Qué pedo que es este bebé, güey? ¿Dónde salió? Güey, creo que cuesta lo mismo que cuesta esto. ¿Son caros entonces los bebés? Sí, sí. ¿Qué preferirías, llevarte este o el bebé? Pues el bebé ya lo tengo. Me lo llevo este. ¿Te lo cambio? ¿Me prestan la portabebés? Chécate nomás el accesorio que hay en el gallery. A ver. Como lo habría hecho la mismísima Kylie Jenner. Si quieres cargar a tu bebé en más flow que cualquier otra persona. La hija de Travis Scott salía a pasear con esto. Introduce esta mano. Ándale. Ya te cuido el otro bebé. ¡Guau, güey! ¿Me veo buchona? No, tú te ves más como fresa, ¿no? No se ve tan buchona, yo si me veía buchona, ella se ve fresa. O sea, si tú me ves en la calle, ¿realmente qué piensas de mí? Yo siento que soy niñera. ¿De qué edad no mames? Es la niñera. No creería que soy la mamá. ¿Por qué no? Pues porque me veo... Ya podrías tener un hijo. Pero me veo muy pendeja, ¿me entiendes? O sea, tomas de cuenta que me veo muy idiota. Como no mames, esta morra no puede ni con ella, puede con un bebé. A ver, vayan caminando ustedes dos a ver si parecen papás. Ve así a la de ellos. O a ver si pareces como el tío. Trae flow similar el bebé y Juca. Yo llego y digo, wow, es pelón como... Es que le salió a la mamá. Tiene más cabello que el papá. Güey, si tiene pelo. La madre, güey. Es mucho más fuerte que lo traigas sin esto. Porque sí está mucho más impactante, güey. El color del bebé, ¿sí da miedo? Sí, el color sí está como medio... Señora, ¿seguro que respirar? Chécate lo que vamos a regalar el día de hoy. El poderosísimo NMD. La zapatilla perfecta para cualquier ocasión. Es que si necesitas hacer ejercicio, pero verte cool, pero caminar todo el día cuando vayas a Nueva York, por ejemplo. ¿Me pasan un plumón, por favor? ¿Qué quieres? ¿Negro, azul o rosa? Negro. Negro. Échale su firma. Buena firma, ¿eh? Mala, pero allá no. ¿Qué me dicen? A ver, vamos a echarle una por aquí. Buena firma. Qué nervio. ¿Ya están listos para agarrarlos? Mira, lo que tienes que hacer es lanzarlos. Si se caen al suelo, esperen, ¿eh? Ey, don Gepetto, usted ya, usted ya. Ah, es otro hijo. A ver, venga, don Gepetto nos trajo a su otro hijo. ¿Este es un muñeco de madera o es real? Sí, es real. ¿Sí, es real? ¿Qué hiciste para ser real? ¿Te tuviste que portar bien? Sí. ¿Tuviste que demostrar que tenías valores de un niño de verdad? Bueno, abuelito, llévame. Vamos, mi nieto, vengas. ¿Este verón de las tijatas se está subiendo? Entonces, agarrarlos en otro árbol. ¡Ay! ¡Ay, no mames! Bueno, tú es acá. ¡Ah, la boca! No se colgaron. Le dio un abrazo al borro. ¿Será aquí? Venga, 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 venga. ¡Ay! ¡Mierda! Güey, no puedo, güey. Es que los tienes que lanzar de aquí abajo, mira. Es que soy zurda. No entiendo cómo se hacen estas cosas. No le des a los coches nada más, por favor. ¡Ay! Casi, casi, casi. Venga, una vez más. Ve en ti. No creo en mí. Tienes que confiar en ti. No estás confiando en ti. Lo voy a colgar en esta rama. ¡Ay! Ahí estuvo, ahí estuvo, güey. Ahí estuvo, ahí estuvo, ahí estuvo. Uno más, uno más. ¡Oh! ¡No, no, no, no! Y don Gepetto con el niño, de verdad. ¡Pelean, pelean! Lo tomó primero el güero. ¡Y el güero se lo ha llevado! ¡Ah, no, no! Es el momento en el que el güero va a dejar atrás los mocacines. Va a llevarse la zapatilla del bus. ¡Ay, qué fuerte! De todo este flow, ¿qué te llama la atención? Amo lo negro. Lo negro. No tanto. Es que no sé, siento que es... Demasiado. ¿Qué piensas de Kanye West? Esto es Gap, pero hecho por Valenciaga. Ese es lindo. ¿Increíble o no tanto? ¿Es Nediña o algo así? La ropa es un sexy, te vale ver. Para quien quiera. Te vale ver. O sea, me gusta porque es negro, pero... ¿Kanye West o la sudadera? La sudadera. Yo vi la sudadera de Brianda y me gusta mucho. ¿Te quieres llevar la misma? No, tampoco. Ahora, si te quieres llevar algo Supreme, chécate esto. Que diga Supreme en pequeño, también está fino. Es que siento que esta es una que te puedes poner 10 veces y nadie va a saber que es la misma. ¡Quiero unos calzones Supreme! ¿Me quedarán? Te van a quedar grandes, pero sí. ¡Me los llevo! Calzón rosa. ¡No mames! ¿Qué son esos? ¿Y tú sabes que es un poncho? O si empieza a llover en un concierto. Yo insisto que esto... Te deberías de dar esta borra. Ya estoy adorando todo lo que haya. Pero es que mira, siento que tú podrías rockear este flow. A ver, me tengo que ver en el... Que ahora pareces como abrir la venda. ¡No mames! O sea... Pero póntela, güey. No te la puse porque no sé si te voy a dañar el peinado. No me peiné. Es que siento que me veo chola. Es porque es plana. Igual que yo. Esto es muy Brianda. ¡Ay, güey! ¡Pinta la venda! ¿Qué es esto? Vean el tamaño de este. ¿Qué pedo con esto, güey? Güey, mierda quiero esa borra. Ya, ya, ya. Está fresca, güey. ¿Qué es esto? Es por si te caga el sol, ¿no? Flow Pato, justo, güey. Me temblaron las manos, güey. Yo dije, ya, este pedo. Y este viver está loco. Pero está fresca, güey. ¿Viste el tamaño de esto? Es muy grande. O sea, realmente es demasiado. Ven acá, ven acá para que veas. Nadie tiene esta borra. Nadie tiene esta borra. Mames, está durísima. Está lowkey, güey. Cuando nadie te ve. Vea quién soy ahí. ¿Quién podría ser Falunca? ¿Qué tal Brad Pitt? ¿Qué tal Brad Pitt? ¿Te gustan el movie con Bad Bunny? ¡Ah, eres Juca! Sí. ¡Ah, güey! Güey, está muy f***ga. Es una cola de pato. Sí, es una cola de pato, justo. Y yo tengo un pato. Güey. ¿Será que el pato me agarra? A ver, chécate esto. Tú y tu pato. Una foto acá y los dos con tropa de pato. Güey, no mames. ¿Qué pedo con ese bebé? ¿De dónde salió? Fui a Puebla a un restaurante. Llegó una señora con bebés así. Y no sé, me gustó. ¿Una señora las vendía en la calle? O sea, como de repente se te acercan a ofrecerte chicles y garros. No, no, no. Es una señora amiga con los que estaba. Llegó y dijo, mira, yo bebé, no sé qué. Y yo, no mames. Me impresionó demasiado. ¿Crees que sirve como para que vayas practicando? Mínimo la posición de cargado, ¿no? Es que la verdad lo trato con cuidado. ¿Hace cuánto tiempo empezaste en las redes? ¿Tú sí empezaste en Musical.ly? Sí, pero yo no sé por qué Brianda dijo que empezó hace cinco años. Cuatro. Y empezó hace cinco, la maldita. Igual que yo. ¿Y tú? Es que empezamos iguales. Sí. No, mentira, yo empecé mucho antes. ¿Tú eras Muser? Yo era Muser. Muser se los hacía a los Musical.ly, ¿no? Y después TikTok lo compró una empresa china y te dijeron, ¿qué pedo? Yo no tengo idea, solo fue el cambio y de repente. ¿Estabas verificada en Musical.ly? ¿Y en qué momento te verifican? Creo que cuando llegué como a los 10 millones. 10 millones. ¿Tienes contacto directo con el señor TikTok? Sí, cambian a cada rato. Pero si alguien de repente te baja un TikTok, porque me pasa mucho que subo un TikTok y me dicen, ¿no lo puedes subir? Y les hablo y les digo, ¿qué pedo con esto? Me dicen, espérame tantito y me esperan tres días. Pero si lo vuelven a subir. ¿Cuántas vistas debe de tener un TikTok para que tú digas, es un buen TikTok? No en tu cuenta, porque tus cuentas son enormes, pero para que tú digas, sale, fue chido. ¿Cuántas vistas? Realmente a mí me gusta mucho ver el número 10, entonces cuando tiene arriba de 10 mil likes. ¿10 mil likes? Me parece lindo verlo para ti. ¿Qué serían como cuántas vistas para tener 10 mil likes? ¿10 mil? ¿Como 500 mil vistas? Medio millón de vistas, 10 mil likes y ya consideras que es un buen TikTok. Pero para mí... Pero tú eres de las 10 más grandes del mundo. Para ti tienes un buen punto de vista respecto a TikTok. Esto está bueno, ¿no? Esto está mejor que un TikTok de 10 mil likes. No lo supero. Yo llegué aquí robando. Yo creo que haciendo uno de estos sí te dan... Sí te doy like. Ahorita vamos a grabar haciendo una marcha. ¿Y en qué momento empezaste a vivir del TikTok? Madres. ¿Dejaste la escuela? Dejé la escuela, pero todavía estoy. Pero la dejé en el momento que fue la pandemia y todo eso. Creo que fue en el 2020 cuando empecé a vivir del TikTok. Fue cuando decidí vivir a Mazatlán, hacer mis cosas como turbias. Pero yo me acuerdo que mi primer aro de luz me lo compré con dinero de TikTok en el 2019. ¿No tenías aro de luz antes de empezar a hacer campañas? ¿Es herramienta tiktoker, aro de luz? Claro que sí. Tienes que tener buena iluminación, si no, no. ¿Cuánto aproximadamente ganabas en el momento en el que dijiste ya me puedo salir? O sea, ya estoy suficiente para salirme de mi casa. ¿20 mil al mes? No sé, yo nunca me salí de mi casa. Es el pedo. Te fuiste a Mazatlán, a vivir sola. Pero me fui a vivir como por dos semanas y luego terminé viviendo ahí seis meses. Pero no fue mi plan, ¿me entiendes? No fue nunca el plan de irme para allá. Fue el amor de ese momento. ¿Qué amor? ¿El amor no hiciste? ¿Necesitas colaborar para crecer en TikTok o solo necesitas ser bien constante o tienes que crear nuevas tendencias? Es que el algoritmo en TikTok es muy raro. Bueno, yo crecí, yo siempre lo he dicho porque antes de acuerdo cuando decía agradecía por los seguidores, todos me comentaban como de pura polémica y yo, pero crecí, perros. No, pero ahí te va, porque desde que yo empecé, como que me veían con un güey o así. Yo siempre lo he dicho, como que la gente siempre me quería shippear con ellos, aunque sean mis amigos. Entonces, como que la gente decía como, dame la que anda con esta, la que anda con el otro, la que... Estoy colaborando, cabrón, o sea, pero la gente como que me ve. Al final es tu trabajo grabar un TikTok con alguien. Pero la gente como que me tomó así, o sea, como, ajá. Llegó un punto en el que dijiste, ah, ¿me afecta eso o te valía tres kilos? Sí, me afectaba mucho. ¿Sí? Dejé de grabar con la gente por eso. ¿En serio? ¿Y empezaste a grabar tú sola? Grababa con puras niñas o las amigas. Le iba mejor cuando grababas, o sea, después de toda esta polémica de anda con este, anda con este, y empezaste a grabar tú sola o solo con amigas. ¿Le iba mejor a carrera? Es que hubo un tiempo, no sé, es que había tiempo, andaba con un güey, varios tiempos, cuando volvía a estar sola, como que la gente decía como, güey, a la morra brilla más o cosas así, mentiras. Entonces, como que ya después la gente empezó a aceptar que me veía mejor sola. Ahorita estoy bien, ¿verdad? ¿Ve? Ya te dejamos porque tienes que irte a una junta corriendo. Muchas gracias. Escriban en la cajita de comentarios a quién más les gustaría ver en esta sección. Ahorita tienes canal de YouTube, ¿verdad? Tú. ¿Sí tienes canal de YouTube? Ayer grabé un video de YouTube. ¿Cada cuánto subes videos a YouTube? Tengo que subir shorts todas las semanas, pero video de YouTube no. Ah, tienes que subir shorts por contrato con YouTube. Bien, ¿eh? Oye. Pero soy muy feliz subiendo shorts, la verdad. ¿Le va chido a los shorts en YouTube? Vamos. Vamos a ver qué es lo que decidiste llevarte el día de hoy. Gracias por venir desde Monterrey únicamente a grabar comprando zapatillas. Enhorabuena. Y no compré ninguna. Ya lo compró sudaderas y gorras de pato. Y calzones. Y va a venir a forrar su Porsche pronto. No, hasta la próxima. Pura vida. Tomen esto. Bien, mucho clavo. Mucho clavo. Entonces, se va a llevar el Bear Brick de Vincent van Gogh, la gorra de la avicera más grande del planeta, el beanie, la sudadera y calzones suficientes como para una semana, güey. Aquí tienes dos calzones y aquí tienes... Vas a llevar seis calzones. No mames, qué felicidad me dan los calzones. No. ¿Cómo se te ocurre, Brianda? Qué mala amiga. Pero es que Brianda no se puso a checar ahí todos los calzoncitos. Sí, Brianda lo hizo muy mal. Terriblemente. La peor compradora. Lo más triste va a ser que no me queden y le voy a tener que dar a alguno de mis 20. Ah, no, mentira. No. 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 Gracias por ver el video.